Bien, corresponde al doctor Francisco Hurtado, su comentario editorial. Doctor, gusto en saludarte, buen día. Querido Teodoro, estimada audiencia, buen día, audiencia de Radio Noticias. El proceso electoral avanza e inician las guerras sucias para acabar con los adversarios políticos. Nosotros encontramos día a día fake news, burlos o troles en redes sociales que descalifican a ciertos actores de la política, que lo único que producen es desinformación o notas falsas, sin fundamento y pruebas que acrediten lo que ahí se publica. ¿Lo que escuchan en estas líneas coincide con la realidad? En efecto, tenemos uno de los derechos humanos a la libertad de expresión, descrito en el artículo sexto de la Constitución Política de nuestro país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destaca que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sean oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Hagamos de este derecho una herramienta útil con responsabilidad y ética profesional. Es por ello que se debe actuar con veracidad, pluralidad, imparcialidad, objetividad y distinguir una opinión ante un hecho cierto o falso. Las instituciones electorales regulan principalmente los tiempos de actuación en radio y televisión de las candidaturas ya sean con partido político o independientes, pero ahora con el uso de las nuevas tecnologías de la información y sobre todo con la gran cantidad y variedad de medios informativos y de opiniones o análisis digitales, se debe tener en cuenta la información fáctica y ofrecer, en su caso, el derecho de réplica. La tendencia de la prensa digital o impresa en cualquiera de sus modalidades debe ser respetuosa de las audiencias para garantizar su derecho a estar bien informadas. Si queremos fortalecer nuestra vida democrática y que los próximos comicios electorales sean transparentes, todos los actores debemos conducirnos apegados a las normas electorales y a nuestros propios códigos de ética. Hasta aquí mi comentario, Teodoro Aurelio.